Uy, venga, yo vine a partir Tú nos dices que no sabes las reglas Entonces las debes estudiar Presta atención a esta canción Y se habrá reglas para hablar y anotar No tengo la idea, no sé qué decir Yo sé menos que un bebé Lo que ya aprendí, ya no lo sé Y nunca lo recordaré Ahora te debí de aprenderlo Tengo libros que tendré que leer Toda la relita Con su norma silenciosa ¿Cómo más podría hacer? Porque no sé las reglas Yo no sé las reglas Yo no sé las reglas Porque no sé las reglas Los homófonos son palabras que Se pronuncian igual o bien Diferente es su significado o bien Y su ortografía también Ahora ya sé y practicaré Con ejemplos de la vida real Para estudiar me lo dirás Y ya me lo puedes explicar No sé si se hace las diferencias Y soy lista para comenzar Un ejemplo es Ola de mar Y otro ola como estás Y ahora sí se hace las reglas Y ahora sí se hace las reglas Sí se hace las reglas Ay, la vez Ay, la vez Ay, es un lugar Hay una exclamación Ahora sí se hace las reglas Los homófonos Los homófonitos Ahora sí se hace las reglas Chau 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 Gracias.